El día en el que el circo se convirtió en pesadilla, León devora a su entrenador. Imagina una noche en el circo llena de emoción y asombro, donde lo inesperado se convierte en una pesadilla. Un espectáculo en la ciudad rusa de Sochi terminó en caos cuando un león atacó a su domador. Transformando aquel feliz momento en un aterrador recuerdo. El día 5 de enero de 2018, durante una presentación en el circo, los espectadores fueron testigos de un momento que parecía sacado de una película de terror. Pero, ¿qué provocó que un león atacara a su domador en pleno espectáculo? La función avanzaba sin problemas, con Alexi Macarenko, un experimentado domador, cautivando al público con su mágica valentía. Pero sobre el final de la función, la calma se rompió en mil pedazos. Dos leones comenzaron una pelea. La tensión se palpaba en el aire, mientras Macarenko, con la seguridad de un profesional, intentaba calmar a los animales. Fue en ese instante, cuando un tercer león se lanzó sobre él, mordiéndole la mano. Macarenko se defendió lanzando un taburete al león, lo que enfureció aún más al animal. En medio del caos, los gritos de la audiencia resonaron con un sórdido eco. El león, en un movimiento rápido y feroz, embistió al domador en cuestión de segundos, lo suficientes para sembrar el pánico. ¿Logró Macarenko salir con vida de esta situación? Olga Borízova, esposa y colega de Macarenko, sabía con exactitud el modo de proceder ante una circunstancia de ataque. Ellos sabían cuáles eran los riesgos de trabajar con depredadores. La rápida intervención de Borízova ahuyentó a las fieras y Macarenko fue llevado al hospital. ¿Qué piensas sobre el uso de animales salvajes en espectáculos circenses? ¿Crees que debería permitirse? Déjanos tu opinión en los comentarios. Si te está gustando este video y quieres ver más contenido sobre eventos impactantes y noticias sorprendentes, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna actualización. A pesar del aterrador incidente, Macarenko volvió a la pista ese mismo día para continuar con su trabajo. Este evento, aunque espeluznante, resalta la dedicación y el coraje de aquellos que trabajan con animales salvajes. El incidente tuvo un gran impacto en el público y generó una serie de reacciones, tanto en los medios de comunicación como en las redes sociales. Algunos criticaron la práctica de usar animales salvajes en espectáculos, mientras que otros admiraron la valentía de Macarenko y su equipo. El video del ataque se volvió viral rápidamente, atrayendo la atención de medios internacionales, mientras algunos elogiaban la rápida reacción de Olga Borissova. Otros criticaban el hecho de que el león estuviera en un entorno artificial y lo calificaban de maltrato animal. El director del Gran Circo Estatal de Moscú, Edgar Zapashny, aseguró que se seguirían implementando estrictas medidas de seguridad para prevenir futuros incidentes. También detalló que, de acuerdo con las reglas de seguridad, los leones deben ser sacados del ruedo uno por uno y en orden predeterminado para evitar conflictos. Sin embargo, en esta ocasión, uno de los leones rompió el protocolo, lo que llevó al ataque. Este incidente abre un debate sobre la seguridad y el bienestar de los animales en espectáculos circenses. Mientras que los entrenadores insisten en que tales situaciones son normales y manejables, los defensores de los derechos de los animales piden una reevaluación de estas prácticas, argumentando que estos animales no deberían ser forzados a actuar y vivir en condiciones que no son naturales para ellos. Asimismo, señalan que los animales en circos a menudo viven en condiciones de estrés, con un espacio limitado y una falta de estímulos naturales. La vida en confinamiento y el transporte frecuente pueden afectar negativamente el bienestar de los animales. En respuesta a estas preocupaciones, algunos circos han adoptado espectáculos sin animales, utilizando acrobacias, magia y tecnología para crear experiencias igualmente impresionantes. Circos como el Circo du Soleil han demostrado que es posible crear entretenimiento de alta calidad sin la necesidad de animales. Estas alternativas ofrecen espectáculos innovadores que celebran las capacidades humanas y la creatividad. Existen muchas historias de entrenadores que han desarrollado relaciones profundas y significativas con sus animales, demostrando que con el cuidado adecuado, los animales pueden vivir vidas largas y saludables en cautiverio. Algunos entrenadores han dedicado sus vidas al bienestar y la comprensión de sus animales, creando ambientes que promueven el enriquecimiento y la salud mental. Estas historias destacan el potencial positivo de las interacciones humanas con animales salvajes. Sin embargo, no podemos ignorar las tragedias que ocurren cuando se trabaja con animales salvajes. Desde ataques inesperados hasta accidentes mortales, la historia del circo está llena de eventos que nos recuerdan la naturaleza impredecible de estos animales. Casos famosos como el ataque a Roy Holm del dúo Siegfried & Roy subrayan los riesgos inherentes. Estos incidentes provocan debates sobre si los beneficios educativos y de entrenamiento justifican los riesgos. El uso de animales en espectáculos circenses ha disminuido en muchas partes del mundo. Legislaciones más estrictas y el cambio en la opinión pública han llevado a muchos circos a abandonar esta práctica. Muchos países y ciudades han implementado prohibiciones o restricciones sobre el uso de animales salvajes en circos, reflejando un cambio hacia una mayor conciencia sobre el bienestar animal. Estos sugieren una evolución en el entrenamiento hacia opciones más éticas. La tecnología ha permitido crear alternativas sorprendentes. Hologramas y animatronics están siendo utilizados para reemplazar animales en algunos espectáculos, ofreciendo experiencias visualmente impactantes sin los riesgos asociados. El uso de tecnologías avanzadas puede proporcionar una experiencia igualmente emocionante para el público, mientras elimina los riesgos y preocupaciones éticas asociados con el uso de animales vivos. ¿Y tú, qué opinas al respecto? Déjanos saber en los comentarios si crees que los animales salvajes no deberían ser objeto de confinamiento y diversión. Si te ha gustado nuestro video, te invito a compartirlo con tus amigos. No olvides suscribirte y activar la campanita para más contenidos fascinantes y reflexivos. Y no lo olvides, somos Natura360. Déjate sorprender por el universo que nos rodea. ¡Hasta la próxima!